La depresión tropical Trudy hizo de las suyas en los campos deportivos de Nuestra Verde Antequera, pues varios eventos competitivos fueron cancelados. El fenómeno que alcanzó en pocas horas el nivel de tormenta tropical provocó que el torneo nacional de tenis fuera pospuesto para el 21 de noviembre. Asimismo, originó que un partido de la Liga Estudiantil de Básquetbol que disputaba la selección en Tecnológico de Oaxaca fuera cancelado debido a que el agua se filtró en la cancha y provocó la lesión a un jugador. Por último, las diversas canchas de fútbol, béisbol y básquetbol de Nuestra Capital tuvieron afectaciones, por lo que los juegos fueron postergados. Para MBM Deportes, Jair Toledo.